A dos pasos de la mezquita Omeya, aquí en Damasco, se encuentra un local que se llama Abú As, Abú Es. Para llegar al restaurante tenéis que atravesar una panadería, subir dos plantas y os encontraréis que sirven un menú de degustación que por 650 libras sirias, que os vienen a ser unos 10 euros por cabeza, os pondrán de momento todo esto. Espero que no pongan más porque si no me moro. Este surtido de ensaladas, varios tipos de hummus, esto que no sé cómo se llama que está fantástico, el tabulé que es la ensalada de perejil con tomate, por supuesto pan, esta otra ensalada con pepinillos y guindillas y luego esta especie de pizzas con carne, que las venden en los puestecillos, una bola reina de carne y una especie de empanadilla reina de carne, compañía de batas fritas. Y además hay actuación en vivo de música y actuación de derviches. Todo esto por 10 euros por cabeza y a lo mejor hay más platos que llegarán. De momento esto es todo lo que nos han traído. Gracias. 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 Gracias.